María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, le robamos unos minutos más y quería enfocarme en la relación de Estados Unidos con el régimen de Maduro, porque se había insistido en que no se iban a levantar sanciones, pero se le levantó la sanción, por ejemplo, al sobrino de Siria Flores, se han flexibilizado algunas licencias que tienen que ver con el petróleo, se ha ido a buscar negociar rehenes estadounidenses, pero no ha ocurrido nada más y además empujar al régimen de Maduro a una mesa de negociación en la que no se quiere asentar. ¿Cómo percibe las decisiones que ha tomado la administración Biden María Corina Machado? Yo lo he dicho antes, Carla, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, yo creo que es un error demostrar debilidad frente a un régimen que ha secuestrado a Venezuela. Muchas veces he usado el ejemplo de un secuestro, porque además creo que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país hoy. Y más bien cuando se le demuestra alguna disposición, sin una posición de fuerza, el secuestrador se aprovecha y es lo que el régimen ha hecho. Y más bien arremete, persigue más, mete gente presa y al final no consiguen nada. Los engañan una y otra y otra vez. Entonces creer que Maduro va a soltar a Putin y todas estas relaciones que tienen con estas redes criminales es una ilusión. Y por eso yo sí creo que los Estados Unidos en estos casos están mandando señales que además tristemente desmoralizan a una parte de la sociedad venezolana. Pero bueno, eso nos lleva nuevamente a donde estamos hoy. O sea, la realidad mundial es la que es. Muchas cosas han cambiado y hay que reconocerlas. Dentro de toda esta situación tan adversa, y yo insisto, tú hacías referencia a algunas de las cosas que yo he planteado hace mucho tiempo, yo estoy convencida que el régimen no va a soltar el poder por las buenas, ni porque el 99.999% de los venezolanos lo queramos. Es solo frente a la fuerza. Y en este caso la fuerza ciudadana, en organización, en convicción, en movilización, en claridad, en legitimidad. Yo estoy convencida que podemos lograr que algunos actores que se han distanciado afuera del caso venezolano nuevamente se alíen y se articulen. Entonces, yo aquí con el corazón en la mano te lo digo, yo creo que tenemos una oportunidad única, dura, difícil, que requiere muchísimo trabajo, mucho esfuerzo de todos. Y a los venezolanos que están aquí y a todos ustedes que están afuera, yo, si me permites, quiero convocarlos. Yo creo que tenemos que construir el movimiento de ciudadanos más grande que ha habido en la historia. Hemos aprendido muchísimo de errores y aciertos. Todos hemos cometido errores juntos, hemos tenido aciertos maravillosos y eso nos han ido, bueno, forjando el carácter y hay que aprender de ellos. Y por eso yo sí creo, Carla, que este es un momento de dar un paso. Es el paso que yo he dado, consciente de lo que ello implica, consciente de los riesgos, consciente de que esto es una guerra contra los venezolanos y que los venezolanos tenemos hoy además la fuerza y el derecho, el legítimo derecho de defendernos y de avanzar. Una palabra sobre monómeros. No quisiera despedirte sin que hicieras un comentario con respecto a este escándalo que además tiene más forma gracias a un reciente informe que se hizo en la Comisión de Contraloría. Hay más, digamos, insumos aquí, los hemos presentado en este programa. Hace un año presentamos esos documentos y hoy aparece ese informe. ¿Qué nos dice sobre esto que está ocurriendo en monómeros? Dos años tiene la fracción 16 de julio haciendo estas denuncias. Tú los has entrevistado, tú has escuchado sus planteamientos y ni una palabra. Al final yo creo que el caso de monómeros es la mejor demostración de cómo se van creando la conchupancia entre grupos. Que al final unos conocen los delitos que otros han cometido y se buscan de tapar, ¿no? Y al final todo sale. Porque al final la verdad se va a saber, todo va a salir a flote. Y eso yo creo que es lo importante y eso nos tiene que dar mucha fuerza para seguir. Es una vergüenza, porque monómeros quiero decir. Y desgraciadamente no se limita allí lo que ha sido un manejo, en mi criterio, no solamente opaco, sino absolutamente irresponsable y además yo diría antiético por parte de todos los actores involucrados. Porque hay actores de todos los cuatro partidos del cuatro allí involucrados. Y unos tratan de echarse la culpa a otros y yo creo que son corresponsables solo por el hecho de saber que eso estaba pasando y que no lo hubieran denunciado. Ahora, yo no me voy a adelantar a la justicia porque creo que esto va a terminar en manos de la justicia. La verdad es que da una profunda indignación darse cuenta que no solamente el régimen es corrupto, ladrón, saqueador, mentiroso, pero que hay sectores que se hicieron llamar a la oposición que actuaron de la misma manera. Eso es lo que desmoraliza la sociedad. Pero eso no es la política, es lo que yo quiero transmitir al final. Eso no es la política. La política no es sucia y corrupta y antiética. Son esos políticos. Y yo sí creo que al final hay muchísima gente decente en esas organizaciones, políticas que se rebelan frente a ese comportamiento y que la inmensa mayoría de los venezolanos somos gente buena, somos gente de bien, somos gente que no nos moco de un centavo nunca, que queremos salir adelante y sí queremos tener una vida buena con ingresos y darle a nuestros hijos lo que hemos tenido o más de lo que hemos recibido. Y una palabra sobre el régimen, María Corina, para despedirte, para despedirte que sé que estoy abusando del tiempo, una palabra sobre el régimen de Maduro. Aquí se ha comentado que hay un plan dentro del mismo régimen justo por la persecución que le están haciendo a quienes eran suyos. Un periodista, un colega decía es que muchos chavistas terminan como Carlos Lancia. Hay casos que podríamos citar en la historia de estos 20 años. Es decir, que ellos se comen a sus hijos pero también la misma inconformidad que tienen que podría convertirse en una acción contra el propio Maduro. ¿O tú esto lo ves como una fantasía y ellos en verdad no están quebrados, saben actuar juntos? ¿Cómo los ves? ¿Les encuentras alguna debilidad? Muchas, muchísimas debilidades, muchas vulnerabilidades y esas son las que hay precisamente que apuntalar. Y bueno, y es sobre el contraste, porque si una de sus principales vulnerabilidades es la corrupción, Carla, tú tienes que tener un contraste con gente que actúe con integridad, con honestidad, con otra vez. Pero volviendo a tu punto, es un sistema de mafias. Es un sistema de mafias y al final la voracidad, como tú dices, los enfrentan, los devoran, porque nunca se satisfacen. Me dice una vez una señora en Maracal, cuando estábamos recorriendo la Esmeralda o una de estas inundaciones, me decía, pero ¿por qué siguen robando si estos tipos de aquí tienen plata como para 10 generaciones? A mí eso me impresionó mucho. ¿Por qué siguen robando? Porque es que son criminales y no pueden parar en su naturaleza. Sí creo que esos conflictos se están acentuando y sí creo que hay mucha gente allí que está consciente del riesgo que corre. Ahora, ellos, hayan ellos. Y el que se mete con las mafias, ya sabemos cómo sale o cómo no sale, Carla. Por eso, yo insisto, el que reciba un centavo de Gorín, de Alex Saab, del que sea, un centavo, un testaferro de Nicolás Maduro y de su régimen, acto seguido se convierte en rehén. Y yo creo que eso explica mucho de la trágica testimonio y desempeño que ha tenido esa parte de la dirección, que ya yo ni siquiera creo que son opositores o es que quieren ser opositores para toda la vida. Yo no. Yo sé que nosotros no. Nosotros queremos llegar al poder para servir a Venezuela, para transformar a Venezuela y además para quitarle poder al Estado y para que la gente de verdad lo tenga. Eso es lo que es una visión liberal de un país, una sociedad rica en todos los planos y un Estado reducido a su servicio. Eso nunca lo hemos conocido en Venezuela y eso es lo que verdaderamente yo creo que nos va a transformar y garantizar que no vuelva más nunca ni socialismo ni totalitarismo, sino que podamos vivir en libertad y prosperidad. María Corina, muchísimas gracias. Disculpa los minutos adicionales, pero te agradezco a ti y a tu equipo por habernos dado esta oportunidad. Ojalá que podamos hablar con más amplitud en otra ocasión. Sabemos que siempre estás dispuesta a darnos entrevistas y eso lo valoramos. Gracias María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela con nosotros. Voy a hacer una pausa y regreso en unos segundos nada más, pero antes, si ustedes, no es que se están buscando un seguro, es que todos necesitamos tener seguro en los Estados Unidos. Y ZT Insurance los puede ayudar, los puede guiar, puede estar con ustedes en este camino porque a veces es bien difícil escoger, saber cuál es el que más le conviene a la familia, al presupuesto, queremos pagar poco para que esto no represente un gasto demasiado importante, pero sabemos que es uno necesario. Así que yo creo que ellos con su experiencia, allí tienen el teléfono para que los llamen. Yo nunca tomaría una decisión con respecto a un seguro sin alguien que haya recorrido ese camino y me diga qué hacer. El teléfono de ZT Insurance es el 786-307-2864. Allí los pueden llamar porque ellos tienen un compromiso de estar con ustedes en cada paso y los apoyan, los orientan en esas decisiones que tienen que tomar desde el principio hasta el final, todo lo referente a un seguro. Y los pueden asesorar totalmente gratis. Seguros de salud para que adquieran uno con todos los beneficios que necesitan y a bajo costo. Lo mejor de todo es que le cubren durante todo el año y en combinación, por ejemplo, con un seguro suplementario que puede ser seguro dental y visión, seguro de vida, seguro de autos y de casas. Ya lo saben, ZT Insurance, su seguro en buenas manos.